Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas, esto es Canal Sur Radio, y aquí comienza el show del comandante Lara. ¡Lala, ralala, 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 con Luis Lara! Hola, hola, buenas noches familia, una semana más el show del comandante Lara, y hoy vamos a hablar un poco de cocina, y ya entenderán por qué, luego verán al invitado y verán la temática del programa de hoy. Vamos a hablar de la cocina. Últimamente está la cocina bien, ¿verdad? En la zona de las pirámides está arriba con programas como Masterchef y nos bombardean con cosas de cocina total, que ahora mismo todo el mundo sabe hacer de comer ya y todo, todo el mundo es cocinilla, todo el mundo le mete mano a cosas que no tienen ni idea y se mete en la cocina y hace un auténtico espectáculo ahí que dice tú, esto se lo va a comer tu hermana, pero que se mete la gente, se envalentona la gente, como David Gallardo precisamente, el hombre que ha estado hablando con ustedes antes de que empezáramos y que luego va a estar aquí con nosotros dirigiendo el programa, una vez me llevó a su casa y dice, he hecho para comer solomillo al Coca-Cola y esto es cierto, les juro a ustedes que sacó dos platos con la carnecita y una salsa con Coca-Cola que hizo, que eso se lo dan a los presos para que hablen. Lo que hicimos fue echar la carne para el lado, le echamos ron al plato, lo meneamos y nos lo bebimos, horrible, un capítulo ridículo de la gastronomía española protagonizada por David Gallardo, horrible, pero que es verdad, luego lo hablaremos con él. Y luego están los maestros liendres de la cocina, la gente que no tiene ni idea, pero que se meten como David Gallardo y ahí me meto yo también. Yo cuando estaba estudiando, estaba estudiando aquí en Sevilla, yo soy de Jerez, pero me vine a Sevilla a estudiar, y estando en el piso de estudiantes, una noche nos dio por hacer gazpacho, pero teníamos nada más que cuatro tomates, cuatro tomates, éramos cuatro y había cuatro tomates nada más en la nevera, entonces pelamos los tomates, los metimos y empezamos a triturar aquello y aquello se quedaba cortito. Y yo, hay que ir a por tomate, no hay que ir a por tomate ahora. Y ahí apareció Luis Lara, el que les habla, y cogió una lata de tomate frito y lo sé ahí, vamos a ir a por tomate, tomate frito, esto es tomate. Luego al final lo que le echamos fue espagueti y carne picada. Horrible, ese fue mi peor movimiento, mi peor movimiento en la cocina fue ese. Y ahora es que es verdad que ahora está la cosa muy tecnificada, ¿verdad? Y ahora hay unas cosas, unos ingredientes que a nosotros no se nos hubieran ocurrido en la vida, pero que los grandes chefs y los entendidos ahora a todas las comidas le echan cosas como jengibre, cuando hemos comido nosotros jengibre, coño, eneldo, soja, la soja, ¿eh? Cuando ya está la cosa, ya le echa un chorreón de soja y ya está eso bueno, seguro. Por favor, nosotros utilizábamos como mucho, yo que sé, aceite de oliva, vinagre, pan, 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 salada y yo que sé, un poquito de comino, un poquito de, ¿no?, de pimiento, sí, le echábamos, lo que sé, un poquito de tomillo, unas cuantas especias que teníamos, pero ahora, ahora tienen unas cosas raras que le echan, ahora ya vienen las cosas de la salsa, la salsa esta de por ahí, la salsa asiática, la salsa teriyaki, la salsa no sé qué, que tú te lo echas, que está bueno, pero tú no sabes qué es lo que te estás comiendo, tú estás comiendo y me estás diciendo, ¿y esto qué es lo que es? Pero te lo comes. Total, en definitiva, que estamos ahora mismo en un mundo muy raro, el enebro, el jengibre, no sé cuánto, nos lo comemos todo, pero estamos comiendo cosas que no tenemos ni idea muchas veces, ¿eh? Y, por ejemplo, hay gente que le echa limón al pescado frito, que yo lo entiendo, que te gusta así, pero una pijota fresca, que te la traigan frita, todo rubita, todo bonita, ¿qué está haciendo echándole limón, chiquillo? El limón se lo puede echar cuando el pescado esté pasadillo, ¿no? Que está allá en el mostrador, en el restaurante, que hay cuatro o cinco pijotas, que parece que están en el duelo de una pijota que está en medio, que está muerta, que están ahí muy tristes, muy saporos. A eso te dejo que le eche limón, pero, hombre, por favor, no le eche limón a unas puntillitas que vienen fresquitas y le eche limón. ¡No le eche limón, eh! El limón es para enmascarar. ¿Y la gente que le echa vinagre a todo? Hay gente, aquí habrá, a lo mejor, alguno de ustedes que está aquí en el Nissan Cartuja o alguno que nos está escuchando, los que le echan vinagre a las lentejas, le echan vinagre al pusero, le echan vinagre a un bocadillo mortaela. ¿Qué estáis haciendo con el vinagre? Y luego hace boquerón en vinagre y le echa jengibre. Vamos a hacer las cosas bien, hombre. Vamos a ir vendando un poquito, que está bien que los chefs son unos bicharracos y que saben de esto, pero que nosotros los demás, el 95% de los mortales no tenemos ni idea y no queremos meter nada ahí. Y ya para terminar, la mujer que estaba viendo MasterChef sentada en el sofá y llegó el marido y le dice, Charo, ¿qué haces viendo MasterChef si tú después no sabes hacer de comer nada? Y dice, ¿pues no ve tú las películas porno, Paco? Familia, comienza el show del comandante Lara. Vamos allá. Recibamos con un fuerte aplauso al autor del Solomillo con Coca-Cola, David Gallardo. Vamos allá. Vamos allá. Buenas noches, Andalucía. Buenas noches, Canal Sur Radio, Nissan Cartuja. Tío, hice un montón de platos que yo invitaba a todos y te quedas solo... Se me caen los papelitos escuchándote. Solo te quedas con ese detalle que yo sigo defendiendo el plato. O sea, la Coca-Cola, el refresco de cola queda reducido con la carne y es una salsita que está muy buena. Vosotros lo que pasa es que a lo mejor lo comestíais antes de que eso redujera. Eso es lo de reducción. Se me ha olvidado comentar lo de reducción. Lo de reducción de Pedro Jiménez. Ahora se le he hecho eso también a todos. Que yo me creía que reducción de Pedro Jiménez era que había un tío en un bar liándola que se llamaba Pedro Jiménez y que estaba... Se había bebido cuatro copas y se la estaba liando y tuvieron que venir cuatro policías a reducirlo para llevárselo para el furgón. La reducción de Pedro Jiménez. Pero es que no... Tú con el solomillo, el Coca-Cola, tú metiste la nada bien y en nada y quieres defenderlo todavía. Yo lo defiendo todavía. Y lo que podemos hacer es recibir con un aplauso a nuestro invitado de hoy que es chef de verdad y él te puede decir si realmente con el Coca-Cola se puede hacer o no se puede hacer recetas. Pues venga, que nos lo explique. Pues fuerte el aplauso a Daniel del Toro. Fuerte Daniel del Toro. Un abrazo para él. ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Señor, que refugió el pabellón andaluz en Masterchef. Y tenía que haber llegado más lejos. Tenía que haber llegado más lejos. Todo hay que decirlo. Te voy a decir una cosa, Lara. Es una de las preguntas que siempre me hacen. ¿Dónde llegaste? O sea, ¿ganaste? Esa es la primera. Y la segunda, ¿dónde llegaste? Y digo, pero ¿por qué esa pregunta? ¿Tenéis que preguntar si ganes o no? Es verdad, todo el mundo tiene... O sea, ¿qué más da? Como te lo pasaste. Yo creo que ganaste. Como fue. No gané, no gané. Me echaron. Todo el mundo que está escuchando el programa quiere saber... Me echaron, me echaron. ¿En qué puesto qué haces? Bueno, me echaron en el programa 8. Con un pollo. Hice un pollo. No al Coca-Cola, pero un pollo. Te lo voy a contar. Llegó Pepe Rodríguez y me dice... Llegó aquí, lo presento. ¿Veis Masterchef, no? O sea, llegamos allí, la pastilla... Somos más de Enrique, pero bueno, sí, sí. Éramos ustedes, tú eres Samanta, por los pelos, y tú, Pepe, ¿no? Y yo, el que llegaba. Y llego, tú puedes ser Jordi, él puede ser Jordi perfectamente. Sí. ¿Vale, Jordi? Y le digo, ¿cómo se llama el plato? El pollo de mis amigos. Y me dice el Pepe, te va a quedar sin amigos. ¡Dios! Eso me dijo. Digo, esto no pinta bien. ¿Le eché jengibre? ¿Le eché jengibre? ¿Le eché jengibre? ¿Le eché jengibre? ¿Y vinagre? ¿Le eché vinagre? No, no, jengibre. Jengibre y eneldo. Oye, Daniel, ¿eres consciente de dónde has venido? Esto es Nissan Cartuja, ¿no? Es Nissan Cartuja, es Canal Sur Radio, pero... Oye, muy mona tu gafa, ¿eh? Muchas gracias, me suena la tuya. Monísima, ¿eh? Es que al final creamos tendencia. Yo llevo lentillas. A ver, Dani. Dime, dime, dime. No sabes nada, porque todos los que están escuchando en casa... No sé absolutamente nada. Te van a dar un guión ahora y vamos a hacer nuestra primera radionovela o escena gag del programa. Para ello contamos con la presencia de Vicente Ruidos, de Charo Pérez y de José Guerrero Yuyu. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Yo puedo coger... ¿Por dónde se baja de aquí? No, no, prepárate. No, 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 ya ha empezado, ya ha empezado. Bien. Se lo doy ya, se lo doy ya. ¿Prometes leer todo lo que pone a interpretarlo? Lo meto a leer, el problema es que yo no sé leer, prácticamente. Bien. Lo máximo que leo son las recetas. Gran Yuyu, ¿cómo estás? Bien. Espérate, Yuyu, que usted esté acostumbrado. Es que ¿dónde me he metido yo? Tranquilo, tranquilo, te damos unos segundos. Aquí no hay un fuego, ¿algo? ¿Una cocinilla? No, ahora hacemos aquí una candela. Espera un momento, Dani. Tú respiras, no hace falta que lo leas antes, porque lo divertido es que lo leas en el momento. Vale, vale. Tú eres de cocinar, Yuyu. Yo, poco. Yo soy... A ver, a ver. Es más de comer. Yo soy más de comer. El Yuyu es más de eliminar pruebas. Sí, de eliminar pruebas. A ver, yo me defiendo en la cocina, pero soy flojo. No me digas. Sí, soy... Eso es para... Nada, yo siempre tengo a mano el teléfono de la pizzería y las cosas estas. Y me hago una cosita rápida. O sea, yo la cocino... ¿Y tú, Charo? ¿Se pueden decir marca? Sí. Thermomix. Thermomix. Bueno, bueno, bueno. La Thermomix es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Bueno, yo he claudical, de verdad. Una cosa, la Thermomix no cocina sola, ¿eh? También lo digo. No, no, también es verdad. Que la gente se la compra y dice, no, que no cocina sola. Hay gente, de hecho, que hace mal de comer con la Thermomix y todo, ¿eh? Eso sí que... Eso ya es para echarlo, ya. Y ese ya es un otro nivel, ya. Yo utilizo la Thermomix para emulsionar, Luis. Ah, ¿tú también la tienes? Emulsionar, fíjate. Eso está muy bien. La Coca-Cola va a salir a la carne, emulsionar, tú. Ha acabado. Y Vicente, tú, Vicente Ruidos, ¿tú has de comer como qué tal? Perfectamente. Sí. Profesional. Sí, tú sí, de verdad. Yo le llevo los Tupperware a mi madre y a mi suegra. Bueno, pues, nuestra primera sección en el programa de hoy es un Masterche Ridículo. Así que vamos a Masterche Ridículo. Te va a tocar hacer a ti y también a Vicente de los presentadores del programa. Entonces nos ponemos juntos, ¿no? Luis y Yuyu, efectivamente. Venga, vamos a ponernos juntos, venga. Luis y Yuyu vais a ser los candidatos. Yo me pongo a ir a Luis, sí, nosotros que somos los jurados. Venga. No, nosotros somos los concursantes. Comienza Masterche Ridículo. Adelante, Daniel del Toro. Bienvenidos a la final de Masterche Ridículo. Yo soy el cocinero... Fuertecito. Hola, yo soy el cocinero Pureta Gracioso. Tenéis un minuto para ir a nuestro supermercado y obtener los alimentos. Nuestros finalistas son el comandante Lara y el Yuyu. Tenéis que elaborar un plato comestible al menor coste. Por cierto, yo soy Samantha. Pues yo he pensado en un menú para no ser buena, ¿no? Sería tan especial donde ceno con mi cuñado Ramiro y voy a por mis ingredientes. ¿Cuánto tiempo tenemos, Adichio? Un ratito para cogerlo, ¿no? Sí, un ratito. Bueno, como todo el mundo sabe, lo que a mí me gusta comer, pues yo voy a elaborar un menú vegano. Un menú vegano para la cena de Nochevieja. Bueno, el tiempo comienza. Un, dos, tres, ya. Se acabó, se acabó el tiempo ya. Vamos. ¿Qué técnica tú? ¿Qué técnica has empleado para elaborar tu menú? Pues mira, para este menú de Nochebuena he utilizado la esferificación con cloruro clásico. Fijado con medio kilo de yeso retardante y plutonio enriquecido para darle un toque ácido. Muy interesante. Se ve que vienes preparado. Sí, sí. Esa técnica la utilizan mucho en el Burger King. A ver, Dios mío. A ver, Yuyu. Eras Yuyu, ¿no? Sí. Y para tu menú vegano de fin de año, ¿qué técnicas has utilizado? Bueno, como base del plato vegano he cogido panceta de cerdo vegano. Que es un cochino que solo se ha alimentado de bellota. No reírse, no reírse, no reírle la gracia. Y he hecho con este panceta de cerdo vegano, lo que he hecho es una deconstrucción vaporizada con nitrógeno líquido, chicharrones y sal de fruta. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está perfecto, muy bien, Yuyu, muy bien. Se nota que va aprendiendo en la academia, que la técnica la está dominando. Que no, bueno, muy bien, muy bien, Yuyu. Vamos ahora con la presentación de los platos. No sin antes recordarles que ya está a la venta nuestro nuevo libro, Sartenes de Esparto. Nada te sabrá igual con nuestras sartenes antiadherentes de esparto, ya en tu kiosco. Bueno, aspirante Luis, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues yo de entrante he hecho una fantasía desmenuzada de hígado de mamífero artiodáctilo, por supuesto ibérico, sobre una amalgama prensada de harina, fijada toda con levadura sin corteza. Pero, 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 si esto es pan bimbo con foie gras, Dios mío. Por favor. Bueno, sí, Samantha, pero ibérico. Interesante, aspirante Yuyu, ¿cuál es tu entrante vegano? Bueno, pues mi propuesta es lo que viene a ser una cama base de semilla, crecida naturalmente durante 50 días, y luego en la parte de arriba he puesto jugo lubricante natural de aope, sobre cadáver de pez peludo del Cantábrico. Bueno, pero esto no es más que un cogollo de lechuga con una anchoa de lata encima. Y además, esto no es vegano, Yuyu. Bueno, perdón que discrepe, che, pero una anchoa come alga, por lo tanto es vegana, y lo de abajo es también verde, es lechuga, pues vegano, vegano. No le falta razón, no le falta razón, pero bueno, vamos a ver. Luis, ¿qué has preparado para el primer plato? ¿Cómo lo has titulado? Pues a este plato lo he llamado Lago Andaluz, ¿eh? Lo he llamado Lago Andaluz porque me recuerda a mi infancia, cuando pescaba en las playas de Jaén y de Córdoba. ¡Qué nostalgia! ¡Qué bonito! ¡Qué gran final estamos viviendo esta noche en Masterchef, ridículo! Con el Yuyu y el comandante Lara. A ver, Luis, venga, preséntanos tu primer plato para la noche buena. Bueno, pues yo lo que he hecho hacía un licuado de polvo deshidratado, con trazas moleculares vaporizadas a 100 grados y con un toque silvestre. Espera, vamos a ver, pero si es que esto es una sopita sobre una hoja de laurel. Sí, exactamente. Prueba, prueba. Prueba, pruébalo. ¿Lo pruebo? Pruebalo. Pruebalo. Ten cuidado, ¿eh? No, 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 no. No hay necesidad tampoco, o sea, déjalo. Ya vengo comido. Es de sobre, ¿eh? La zapa. Ya, pero ya vengo comido, vengo comido. Bueno, yo tampoco lo pruebo. Vamos con tu plato vegano de Nochevieja, Yuyu. La final está difícil, ¿eh? Dificililla. Madre de Dios. ¿Podrá Yuyu mejorar el lago andaluz del comandante Lara? Hombre, por favor, yo creo que sí, estoy seguro. Yo voy a presentar un plato que se llama dedo de leñador. Hombre. Dedo de leñador. Anda que no. Con uña, ¿no? Nada más que el nombre ya es ganador. Sorprendente, sí, Yuyu, sorprendente. No he ido nunca igual, vamos. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata esto, hombre? Lo que he hecho es aplicar la técnica del ardor calórico a una aleación metálica sobre base de crudo prensada. Lo que viene siendo una salchicha precalentada. Y una salchicha de paquete, pero calentada en una sartén. Tiene trabajo, tiene trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Pero vamos a ver si esto es cerdo. ¿Dónde está el plato vegano? Trabajado, ¿por qué he cogido la de en medio? Que no es la de trabajado, ¿no? Está pegada, está pegada la de en medio. Y esto es vegano porque no se ha fijado ustedes, no se ha fijado más que la salchicha, pero no se ha fijado en eso blanco y amarillo que está al lado. Sí, 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 bueno, pero le ha puesto usted al lado de la salchicha una margarita, vamos. Efectivamente, del campo, vegano. Pero vamos, esto es la peor final que he visto yo en la vida, ¿eh? Es brutal, vamos. Entonces, ¿qué hago con el yogur de pera que acabo de abrir? Y el foquito. Postre nadie que presenta. Y el foquito que yo traía para postre, que lo tengo abierto y todo. Y si ya, esto, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, ¿eh? Vaya desastre, vaya desastre. Vaya desastre. La cocina está de moda y también está de moda, los teletiendas. Nosotros tenemos un teletienda muy especial que es con el mago de Harry Potter, Dumbledore. Nos acompaña Carlos Sánchez Granadero y Dumbledore tiene su propio teletienda porque el teletienda de Dumbledore comienza Luis Lara así. ¿Crees ser un cocinillo? ¿Llevas toda la vida comiendo magdalenas y ahora las llamas muffin? ¿Presumes ante tus amigos diciéndoles que tú sí sabes lo que es el cardamomo? ¡Pues deja de sufrir, Harry! No sufras más en silencio porque ya está aquí el No te metas en naaa 2.000. El No te metas en naaa 2.000 es un robot de cocina que te quitará de un plumazo las ganas de creerte Ferradria. Mi vida ahora es un fracaso absoluto. Yo siempre fui feliz mojando pan de molde en los huevos fritos, pero un día se me metió en la cabeza hacer mi propio pan para embujar y hasta ahora me compré dos panificadoras en el Lidl y una freidora de aire sin aceite. Lo mío es la cocina creativa. Todo lo hago con miel de caña, cebolla caramelizada, tempura con soja o lentejas con aguacate. Nunca aprenderás a cocinar, pero vas a utilizar un vocabulario de cocinillas total. Conviértete en el centro de atención de todas las fiestas y hártate de ligar. ¡No te metas en naaa 2.000! ¡Riau, riau! Yo no tenía ni idea de cocinar, pero nada de nada. Toda la noche, latita de atún y una mondarina. Pero desde que tengo el No te metas en naaa 2.000, pues sigo igual. Pero al menos me ha enseñado a decir cosas como cocina molecular, emplatar o incluso ceviche y hasta sé decir salpimentar. Yo soy Greg Stapleton y he desarrollado este producto tan maravilloso. Su éxito reside en que hemos pegado los componentes electrónicos con la gelatina de un guiso de cola de toro. Y aunque yo realmente creo que este cacharro en verdad no sirve para nada, pero y lo que relaja, y lo que relaja. ¡No te metas en naaa 2.000! Cómpralo ya y recuerda, Harry, que a los dos primeros pedidos le regalamos un sobre de petacetas para que le des a tus paellas un toque explosivo y muy profesional. ¡Enorme el Celestienda de Canal Subradio, el Celestienda del show del comandante Lara! Gracias, Yuyu, gracias, Charo. Gracias, Harlo. ¿Dónde vas, Dani? ¿Ya me quedo? Harlo, hombre, tienes que quedarte. Papa con arroz bonito, con tomate, coci frito, cardereta, miga con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo, la con congrelo, bacalao al pil pil y un poquito peleí. A ver, Dani, ¿hay una burbuja en esto de la cocina? ¿Una burbuja? Sí, una burbuja. ¿Una esferificación? Eso es para decir yo. Bueno, hay gente que esferifica guisantes, ¿eh? Cuidado. Quieto. Eso es un... Está bueno, ¿eh? Es redundante. Hombre, por favor, eso lo he visto yo. Es redundante. Coge un guisante, lo tritura, hace una cremita y luego hace una esfera de eso. A ver. Una bolita de guisantes. Pero si ya era esfera, ¿para qué la hace? Ha habido una dura crítica del comandante Lara al principio del programa. Bola de coco, una bola de coco. Esferificación de bola de coco, ¿eh? Vamos a hacer para Navidad. Cara a cara. Cara a cara con un chef de verdad. Cuidado. Sí. Lo del Coca-Cola. ¿Pero tú estabas en el guión? No, no, esto no está en el guión. Esto ha salido él y empezó a meterse. Este hombre me hizo un día solomillo al Coca-Cola. Yo tengo un... Bueno, es que yo tengo un tema con eso. Tú le estás dando mucha caña, pero hay un plato en Sudamérica que es arroz con Coca-Cola. ¿Que hay un plato en Sudamérica? Pero este tío quiso a mí... Quiso a mí hacerme unos fero. Y la reducción, ¿cómo quedó? La reducción para echarle ron. Que no la bebimos. A ver, Pablo. Yo sé lo que es arroz a la Coca-Cola, el arroz a la cubata, ¿no? A la cubata. ¡Dios! ¡Dios, qué malo! ¡Dios, qué malo! ¿Bien? No, no, es bueno. Esa es buena. Pepsi, Pepsi. Pepsi. A ver, ¿se puede hacer... Dime, dime. Hay aquí señoras que están mirándonos y diciéndonos eso del Coca-Cola no puede ser verdad. Que sí, hombre. Con el Coca-Cola se hace una reducción con el filete, Luis. Una reducción que yo la haría mal. Yo lo he leído que se hace, pero tú la hiciste... Es más bien... Para no hacerla más, ya. El filete se reduce. O sea, tú metes un filete en Coca-Cola y a los dos días no tiene nada. Y Coca-Cola te lo echas tú a un tornillo que no puede quitarte y lo quitas. Perfectamente. Pues me dice que te lo echas por lo alto a un filete. Bueno, vamos a ver, digo. ¿Y cómo se hace un arroz con Coca-Cola? Escúchame, una pregunta. La cebolla caramelizada, esto que pegotea ahora que todo lleva cebolla caramelizada, hijo mío. Yo me creía que la cebolla caramelizada era calentarse y tener una sartén, echar unos cuantos caramelos zúguos. Y cuando se derrite le he hecho cebolla caramelizada. Otra cosa no, pero caramelo iban a saber. La cebolla caramelizada está buena, tío. No, no está buena. Pero se le echan a todos ya. A todos no. A las palomitas, a todos. Pero ¿cómo se carameliza la cebolla? Ya una clase magistral para... Una cebolla... Estas señoras hacen de comer maravillosamente. Las que tenemos en el público y las que están escuchándolo. Y los que están escuchando. Pero ¿cómo se hace la cebolla caramelizada que yo la he comido pero yo no sé hacerla? Muy sencillo, Luis. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer es una sartencita, ¿vale? Ponemos a fuego un poquito de aceite. Sí. Ponemos a fuego fuerte. Ahobe, ahobe. Ahobe. Ahora cuidado que el aceite es ahobe. Hombre, es importante. A mí me tronchaba, me dejaba el cerebro todo eso por vos. Cuando yo leía ahobe. Ahobe es lo que es. Será una fruta rara de Ecuador. Aceite de oliva virgen extra. Eso sí, pero eso me di cuenta yo el año pasado. Nosotros vamos a echarle virgen extra bueno que es el que producimos nosotros, que somos los mayores productores de aceite de oliva virgen extra. Sin duda, sin duda. Fuerte, un poquito, ¿vale? Y ahora cogemos fuego fuerte primero. La cebolla la vas a poner cortada en juliana. ¿Sabes lo que es juliana? Juliana, hombre, es juliana. Vamos a con charquetes. Juliana la del quinto. Pues precisamente, mira, la señora del quinto, que se llamaba Juliana, Romeo y Juliana. Escúchame, cortó. Cortó la cebolla así a tiritas y le dijo la amiga, Juliana, que bien te ha quedado. Y se quedó la juliana. Y se quedó la juliana. Pues entonces cortamos en tirita la cebolla. Cortamos en tirita la cebolla. O sea, juliana. Y ahora con el aceite caliente, muy caliente, lo añadimos. Salteamos hasta que tú veas que la cebolla se ha dorado. Dorado. Y ahora pones el fuego muy, 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 muy bajito. Bajito, después de dorarte lo pones bajito. Bajito, lo pones bajito. Al uno. Bien. ¿Vale? Al uno si tiene... Si tiene vitrocerámica. Efectivamente. Lo pones a uno y lo tapas. Y ya está. Y lo dejas ahí que se haga, que se haga, que se haga. Y se acabó. Hay gente que le echa azúcar y por eso es caramelizado. No hace falta, señores. El azúcar está de más. No echa el azúcar. Si tú lo dejas ahí un tiempecito, bum, bum, se va a dar. De vez en cuando le da una huertecita, una huertecita, se te carameliza. Se pone luego el propio fructosa que tiene la cebolla, se hace caramelo. A ver, vamos a traerla. Y la falta de llorar que te da pelando la cebolla. Tú sabes... Esmorecido termina. ¿Tú sabes cómo no lloras cuando cortas el truco? Metiendo lavado del grifo. ¡Eh! Son mentiras. Cogelándola. Que hombre, llama a David y le dice pélala tú. Y tú ya lo llevas. Que la pelé otro, ¿no? Que la pelé otro. Al final uno pelando cebolla llora de todas maneras. A ver, ¿os gusta este tema de que nos den consejos de cocina, sí o no, a ver el público? Sí. ¿Sí os gusta? Vale, perfecto. Vamos a llamar a Marta Gennavarro que se acerque con nosotros, además con sorpresa, porque va a venir su hija y el Yuyu. Así que... ¡Hola, Marta! Buenas noches. Un aplauso para Marta. Tú te quedas. ¿Cómo estás? Ah, yo me quedo. Yo me quedo. Cuidado que yo me quedo. Y el Yuyu también. Tú quédate, quédate. La sorprendida soy yo de que tengo una hija y ha venido al programa. A ver, tú, no lo sabías. O es tuya. Espérate, vamos a intentar. Vamos, si es la mía. Con la presentación que has hecho, parece que va a venir la hija de Marta. Que venga. Mira, ahí está la hija de Marta. Entra. Es que no me vengas a la comunión y he cambiado. Espero que no vengas a pedirme pensión de alimento. No, que vamos a ser. Como usted, a que pueda hacerme mi pensión de alimento, está ruina. Bueno, vamos a ver una cosa. Organización. A ver, comandante, Yuyu, quedaos aquí en un discreto segundo plano si podéis. Quedaos aquí en el laito. Hoy vais a ser jueces. Ahí en el laito. Hoy vais a ser jueces. Yo, como hasta ahora no tengo conocimiento de tener hija, vamos a intentar... Hombre, que no lo tenga yo porque mi mujer dice que tengo dos, ¿Cómo se llaman tus hijas? Claudia y Daniela. O Daniela y Claudia. Vale. ¿Y tus primos, Guillermo y Benicio, del Toro? Sí, pero eso no tengo. Venga. ¡Eh! Había que decirlo. Tengo dos chistes. Me van a perdonar nuestros oyentes, pero tengo dos chistes que tienen que salir. Uno era ese y otro es que a ti te han echado de Masterchef y nosotros tenemos a Echaro Pérez. ¡Oh! Bueno, vamos a llamarte. Te quito el coche. Bueno, vamos a llamar a ver si está... Claudia y ¿cómo era tu otra hija? Daniela. A ver, Daniela del Toro. ¡Un aplauso! Daniela no ha venido. Daniela no ha venido. No ha venido. Venga, intentamos... Tenemos otra oportunidad. Me da una. Venga. ¡Claudia del Toro! ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga, Claudia del Toro! ¡Ahora sí! Daniela. ¡Aplausos! Bueno, vosotros hacéis una serie de Prime, que se llama Tapas. Entonces, mi primera pregunta es, Claudia, ¿cómo es trabajar con tanta gente tan mayor? Hoy estás un poco rodeada. ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien. Aunque estaría mejor trabajar con gente de mi edad, pero... ¡Tor de igual! ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 17. ¿Un año menos que yo? Tampoco. Tampoco. Se hace lo que se pueda. Bueno, pero oye, tu padre es muy tiktoker y además hace unas recetas muy adecuadas para jóvenes. Bueno, yo te he visto hacer patatas con cosas, rellenos de hojaldre con cosas, que saben las señoras que están en casa, que es lo que querrían comer la gente joven todo el rato. Salchichas con cosas, patatas con cosas. Entonces, ¿en qué te inspiras tú para encontrar estas recetas de... Lo voy a hacer en un minuto. Además, se te pone cara como de más joven. Porque te digo que eres un poco Benjamin Button. Yo sé tu edad, no la voy a desvelar. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Es un poco... No, 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 lo podemos decir ellos, no tengo ningún problema. Se puede decir, vamos. 75 años, y entonces estás muy bien conservado. Sí. Es el doble de acción de Robert Redford para los que no lo estén viendo. Bueno, cuéntame, ¿qué te inspiras para encontrar esas recetas? Básicamente, me inspiro en Claudia, que ella de vez en cuando me manda recetitas de TikTok. Vale. Y luego lo que tengo en casa. Yo sí de lo que tengo en casa digo, ¿qué hemos postrado? Y por eso hago recetas. Vale. ¿Se puede confirmar que los adolescentes de esta edad se comunican a través de TikTok? Ya apenas nos hablan, sino que nos mandan vídeos de TikTok para que nosotros, los mayores, interpretemos lo que quieren que hagamos. Yo recibo mensajes... Pues no, posible, no. Seguro. Yo de ella... No te ríes, Claudia. Te ríes porque ella me manda mensajitos, eso sí, por WhatsApp, pero enlace de TikTok. Sin decir, hola, adiós, buenas noches ni nada. No te pone en plan, en plan. No, no me pone en plan. No, 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 porque ya la confianza ha superado. Entonces me manda mensajitos. Y ve que no se lo leo con los dobles cheques. Ella ve el dobles cheques. Sí. Y dice, no me has dicho nada. Bueno, en esa serie habéis hecho algunas tapas que me tendréis que explicar que si el churro es una tapa o que queríais hacer un churro de programa. No, no. Ahora he caído yo lo de dobles cheques. Dobles chef, ¿no? Claro. Cayó tarde, dobles chef. El dobles cheques de las V del dobles chef. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa con dobles chef. Ya que tenemos aquí a tres generaciones de por medio, más o menos, o cuatro distintas, porque ya hemos dicho que Daniel tiene 75, 85 años ya. 75, 75. Entonces, os voy a preguntar a los dos que me digáis qué significan algunas cosas que yo tengo dudas. Por ejemplo, el fueguito. ¿Qué significa que te envíen un fueguito, Claudia? Entendido, fueguito. No es de hecho ni siquiera. Claro, te lo llevas a lo tuyo. Hombre, depende del contexto, ¿no? Bueno, suele significar algo caliente. Algo caliente. Vale, Dani, ¿qué significa algo caliente para ti? Pues la salchicha, por ejemplo. No lo estás arreglando. Cuidado, cuidado, que estamos cogiendo nosotros las salchichas. No lo estás arreglando. Para mí caliente, que hace calor, ¿no? Hot. Hot. Vale, crash. ¿Qué significa crash? ¿Qué te gusta? ¿Alguien que te gusta? ¿Qué significa alguien que te gusta, Dani? Pues un corazoncito. Tú todo con corazoncitos. Bueno, bueno. Un crash. Un crash. Un crash. Para mí es un choque también. Bueno. ¿Es una marca de mayonesa? Crash. Claro. Bueno, tenemos aquí al comandante y a Yuyu porque, bueno, íbamos a pedir que lo sepan ustedes entre el público o entre nuestros oyentes, también un momento dado, voluntarios para probar la cocina de padre e hija para saber si eran capaces de distinguir la cocina de un señor de 95 años o de una chica de 17. 75, 75. Está aumentando. Pero, por lo que sea, por lo que sea, parte del equipo han dicho que querían ellos ser los crashs dummies, los que probaran. No sé si es que trabajáis mucho el tema cocina, el tema comer. Comer, sí. Cocinar, poco. Ahí lo de comer andamos bien. Cocinar, poco. Yo nada más que dejo de comer cuando estoy durmiendo. Entonces, por favor, nunca pensé que iba a decir esto, pero vamos a dar un aplauso y que entren los tuppers. Los tuppers. Tapper, que es una cosa que a mí me ha dado siempre también mucho coraje. Está apertado. Fiambrera. Fiambrera. Muy bien, muy bien. Una fiambrera. Lo mío sea fiambrera. Ahí está el frente común contra los tuppers. Muy bien. Que tupper ni tupper. Yo lo veo. Que tupper por la noche con el nórdico. La pregunta es si te apetece... Esto es una fiambrera. Si te apetece probarlo, comandante. Venga, poniéndole un poquito. El público no sé si lo ve. A ver, no lo ven, pero yo lo audiodescribo. Unos son como unos rollitos de primavera mal y otros son... ¿Rollitos de mal? Unos rollitos de otoño, de otoño. Una cosa como de hojaldre, pero que no es hojaldre. A ver, decidme vosotros qué son. A ver, dímelo tú las dos cosas, Claudia. Que si no, estropeamos el cómpus. Uno es rollito de... Pero no digas lo que es dentro, ¿no? ¿Lo puede decir? Sí. ¿Ah, quieres que sea sorpresa? Sí. Lo suyo que lo adivinen. Bueno, venga. Vamos un poquito a organizar esto. Claro, claro. Tienen que adivinar quién ha hecho cada uno de los dos. Y lo que es, ¿no? Y lo que es. Y lo que es. A lo menos te sale... La pista es que, Yuyu, uno de los dos es vegano. ¿Uno de los dos es vegano? Sí, vegano a tu estilo. Venga, pues... Yuyu por el color. Venga, por el color, el color, el mismo rollito. Esto puede ser... Venga, comandante. Rabo de Carichi. Yo creo que debéis de probar los dos, los dos. Sí, sí, sí. Pero primero este me da un poquito de rapidez. Mira, estamos sonorizando. Ahora están ustedes escuchando en sus casas cómo suena el comerse un rollito de primavera mal. Bueno, ¿qué creemos? Primeras impresiones, por favor. A boca llena. Hablen ustedes. Mácorugiente, está picante. Vale. Esto lleva una cistorra. Cistorra. Bueno, vamos bien, vamos bien. Yo creo que es. Tenemos un veredicto. Pero algo más, algo más. Hay algo más. Hay algo más. El ingrediente secreto. A ver qué tal. ¿Qué le has puesto, Claude? El ingrediente secreto puede ser pólvora. Que pica un viejo, ¿eh? Vale, vamos a ir probando el otro. Araña, araña. Vamos a ir probando el otro para quitar el sabor. Yuyu. Por aquí, comandante. Esto es otra cosa, ¿no? Estoy dando la espalda, perdón. Venga, sí. Vamos a quitar el sabor de antes. Esto es otra cosa. Gracias si me pueden recoger los tuppers. Traerle agua a este hombre. Traerle una piscina. Es un paivén de sabores. Una mezcla de sabores. Di polvorón, di polvorón. Oye, mientras tanto, contame vosotros. Un rollito de canela, un rollito de canela. ¿Cuándo estrenáis temporada de tapas? Yo creo que sí. Pues... Cinamón, cinamón. Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Cinamón. Cinamón. Sí. Muy bien, muy bien. Cinamón. Cinamón es... Eso es un Pokémon, ¿no? Canela. El cinamón. De dulce soy menos. Bueno, ¿cómo se llaman los dos platos? Claudia, cuéntame. Uno es el cinamón roll. Muy bien, hemos acertado. Un aplauso para el comandante. Y el otro. Punto para el comandante. Y el otro, el vegano. Y el otro, ni idea. Vale, muy bien. Antes te lo sabías. El nombre. Algo con chistor. Ah, no tiene nombre. Bueno, un rollito de chistor. Vale, entonces lo podemos llamar a partir de la... ¡Cuidado, ey! Esto es... Rollito de canela del suelo. De ella más de ahora. Bueno, chicos. ¿Cuál de los dos creéis que ha hecho Claudia? Venga. A la generación. Yo creo que Claudia ha hecho los rollitos de canela. Yo estoy apuesto a mi por ahí. Porque no sabía lo que llevaba el otro. ¿Vale? A dar una pista y no le das. Esa es la base. Bueno, pues... Una chistorra. Una chistorra en la base. Lo dejamos en empate, pero ellos se lo han pasado bien y se han comido dos tapitas porque no quiere la cosa, ¿no? Por cierto, ¿no? Un aplauso para los concursantes. Lo que sí es verdad que no llevaba... A ver, a ver. Era vegano, ¿no? Era vegano, no llevaba chistorra, llevaba morcilla. Ah, bueno. Y luego para suavizar llevaba una nuez. Para suavizar. Una nuez. ¿Y lo que pica qué? ¿Una araña? La morcilla. Eso era un trampantojo, entonces. Un trampantojo, ¿eh? Claro. Era un trampantojo. Mira cómo sello los términos de la cocina, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Pues bueno, nos... Escúchame, ¿eh? Yo soy alérgico a la morcilla. Con masa. Me estás taliendo zarpullido, ¿eh? Mira. Al pimentón. Es alérgico al pimentón. Yo solo digo que, como me ha tocado llevar esta sección, me he quedado con trampantojo de tortillas de patatas. ¿Eh? Así que no... Y pasta filo, que hay que decirlo también. Sí, pasta filo. Pasta filo, claro. Pasta filo. Bueno, tapas. Segunda temporada. Tapas by Daniel del Toro o tapas Claudia. Habéis hecho churros. Habéis hecho patatas bravas. Habéis hecho muchas cosas. En la segunda, ¿se puede hacer spoiler? En la primera hicimos... Sí, bueno, vamos a seguir haciendo tapas españolas, porque la idea de esto es que Claudia se fue a estudiar. Vale. Entonces, al extranjero. Afuera, claro, porque... Entonces, yo le tuve que enseñar a ella platos españoles, para que se nos enseñara los giri allí. Vale. ¿Se puede hacer algún spoiler? Porque ya la segunda temporada seguiremos con platos... Bueno, vamos a hacer cocido madrileño, porque... Vamos a hacer cocido madrileño, vamos a hacer... ¿Puchero? No, puchero no, porque ya son mucho cuchareo. Vale. Vamos a hacer cola de toro o rabo de toro, depende. ¿Quién de tu familia se ha ofrecido voluntad? Ya, no. En mi familia, o sea, he dicho que tengo dos niñas y mi mujer, no me ha dado más remedio. Venga, y una última pregunta. ¿Cuántas veces tu mujer, domingo por la tarde, sofá, mantita y tal, te dice, ya que eres el cocinero, levántate tu cariño hacia la cena? No, es que mi mujer no se levanta, literalmente. Bueno, que lo cuente ella, mira la carita de ella. El que no cocina. Bueno, teniéndose a vosotros dos en casa, ¿eh? ¿A quién se le ocurriría aprender a cocinar? Que luego... Yo la que le he preguntado a Daniel, que la figura que yo tengo es... Venga. A mí me gusta la cocina, pero hay ciertas cosas que no domino. Por ejemplo, me gusta mucho el arroz, pero no controlo el agua que hay que echarle hasta que salga... Eso es. Claro, yo hice una vez arroz negro. Y me lo compro el ayuntamiento para tomar los baches. Bueno, vamos a hacer... El mismo coño que la calle. Vamos a hacer una cosa, Yuyu, comandante. Como tenemos muchas dudas, porque yo quiero también saber cómo puede hacer el pollo de la cena. No, no, pero esto es rápido, esto es rápido, es rápido, es muy rápido. El arroz depende del tipo de arroz, Yuyu. Lo que está claro es que el arroz tiene un tiempo de cocción. Que viene en el paquete del arroz. Cuando tú te compras un arroz como la pasta, miras el paquete y viene 15, 10, 12, 25 minutos. No es lo que pida. Uy, cómo doy esto de lo que pida. Lo que admita. Claro, que en ese tiempo el arroz está perfecto. Vale. Pues tú calcula. Normalmente son, yo diría, dos y media o tres veces la cantidad de arroz. Vale. Si tú tienes un fuego muy alto, él se va a evaporar y el arroz no va a chupar en ese tiempo. Tú tienes que ir probando y ve perfecto cuando calcules el tiempo que te va a quedar el arroz en su punto. Y otra cosa. Y le puedes añadir una duda que siempre hay. ¿A el arroz se le echa agua o no se le echa agua? Si tú ves que se te está quedando corto de agua y no han llegado los 25 esos minutos, estás por el 18, pues le añade un poquito de agua y no pasa nada. El vaso de agua no se le niega a nadie. A nadie, a nadie, a el arroz. Y otra cosa, y otra cosa ya para acabar es la pasta, por ejemplo, la de espagueti. La pasta. ¿Cuánto hay que echar? Porque yo hay veces que estoy solo, me he hecho espagueti para uno y puede comer coro de Julio Pardo en mi casa. Da igual, siempre va a sobrar. Sencillo. Siempre va a sobrar. Claudia, Claudia, se va a tomar unos 50 gramos de pasta seco y tú vas a ir por los 80 gramos. 80 gramos. Venga, pues vámonos que yo quiero que me cuentes cómo puede hacer el pollo o la Coca-Cola sin pollo. Vámonos. Lo escribo y os lo digo. Venga, perfecto. Y luego también. Vámonos. Para mí y adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Jamón, 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 jamón de pata negra. Jamón, 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 jamón de pata negra. El jamón es lo mejor, lo digo con el corazón, para mí es el campeón con crecer. Jamón, 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 jamón. Jamón, 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 jamón. Jamón, 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 jamón. ¡Amón, amor, amor, amor de pata negra! ¡Ay, qué bueno está el jamón! Calombres, en el auditorio Luis San Cartuja de Sevilla. Está tocando bien hoy, Calambre, ¿eh? Sí, hoy sí. Hay otras tardes que la coño es regular, pero aquí está. Ahora te lo doy ya, cuando me digan. A ver, llega el momento… A ver, mira, perdona, mira, uno que llama al 112. ¿El 112? Sí, vamos al 112. ¿En qué podemos ayudar el caballero? Dice, no, mira, que estaba mi mujer haciendo de comer en la cocina y de momento la da un mareo y se ha caído esta mujer y está en el suelo y estoy aquí un poquillo agobiado. Dice, ¿en qué podemos ayudar el caballero? Dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar el arroz en el fuego para que no se queme? ¡Uy! 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 ¡No, no, no! ¡Pobre mujer! Bueno, aplaudan, aplaudan, pobrecitos. ¡Qué poca vergüenza! Eso no. Bueno, te digo una cosa, eso me pasa a mí a mis mujeres y te garantizo que ella es de la que llamas. O sea, has cambiado los papeles, vamos, seguro. Segundo. ¿Otro sistema? Sí, por favor. La mujer le dice al Mario, Paco, ve a comprar tomate, que voy a hacer carne con tomate, ¿vale? Y total, va Paco para comprar los tomates y al volver Paco se pasó en un paso de cebra estando en rojo y vino un camión y no vea, se llevó a Paco con los tomates para adelante y no sé cuánto. Y entonces, pues, la mujer, todo agobiada, hablando con una amiga. Antonia, le he mandado a mi Paco por tomate porque iba a hacer carne con tomate. Y cuando venía para acá con los tomates, ha venido un camión y ha cogido, ha cogido a mi Paco y la otra, uy, Charo, ¿y ahora qué va a hacer? Dice, pues, haré pollo con papa. Daniel, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, por Dios? A ver, Daniel, te gusta el cine. Voy, voy. ¿Hay películas que los cocineros os motiváis para ver, películas relacionadas con, pues no sé, el Chef? Sí, sí, hay conocidas, el Chef. ¿Qué películas hay, por ejemplo, que te gusten? El Chef. El Chef, ¿no?, que era un señor que hacía su cocina especial, que aparecía el empresario, que le decía... El Chef Guevara. El Chef Guevara. No, la de Julia Roberts, también. La dama del chef. La mujer de un cocinero. Jamón, jamón. Jamón, jamón. Bueno, esa come de todo. Es que esto no se puede hablar en serio. De película de comer. De comer una que hubo muy bonita. Peter Pan, Peter Pan. Peter Pan. Se están viniendo arriba, pero esto... Yo lo voy a meter rápido. Tomate verde frito. Esa película es muy guay. Es como la gente de mi edad. Eso está bueno también, Dani. Hombre, por favor. Llega el momento del cine al show del comandante Lara. Sangre en la arena. Sangre en el ruedo. A ver cuando graba sangre con tomate. A mí nos invita. Por ejemplo. Nos acompaña nuestro catedrático de cine, Marlenders. Un aplauso. Ahí está. Fíjate... Marlenders llega vestido con un traje de lunares. Mandil de lunares. Pantalón azul, zapato marrón. Chaqueta roja. Mandil, mandil. Un mandil o delantal. ¡Hola! ¡Qué maravilla! Pequeña pataita para el arranque. Oímos a Marlenders. Y un medallón de solomillo. Te lleva en el pecho. Te lleva en el pecho. Es verdad. Es cierto. Buenas noches, su primo. Hoy vamos a hablar de una película caliente, muy caliente, que se llama San Jacobo. Perdón. Basada en el libro Nueve Semanas y Media. ¡Uh! 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 ¡Qué riniento! ¡Uh! Por favor. ¡Eso! Bueno, no me hago la musiquita, ¿eh? Quítate algo. Cómo anima a los primos y a las primas. Pero bueno, hablemos de la comida a King Buxiker. Me refiero a cuando Mickey Rune se excita echándole chicharrones en la barriga a la King Buxiker. Abrimos el debate. ¿Hambre o reempujón? Hambre sin duda. Hambre sin duda. Lo que pasa es que yo hubiera cambiado los alimentos. Quiero decir, por experiencia, que no es nada agradable ponerse un cubito de hielo en un pezón. Ni en un pezón, ni en una pezona. Perdona, perdona. Perdona. Ni siquiera en el mástil de la bandera. ¿Cómo está la cosa? Mira que a mí me gusta un reempujón, pero bueno, también me gusta comer. Aunque ahora que lo pienso, uno come todos los días. ¿Reempujón o no? Yo me quedo con reempujón. Eso está muy bien. Eso está muy bien. La verdad misma, la verdad. Entonces, ¿qué producto hubierais utilizado en esa escena del hielo y de las fresas y del plátano? Yo le hubiera puesto a King Buxiker encima una dorada a la sal. Unas manitas de cerdo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y una paella mixta para aprovechar el marisco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que, claro. Vamos a ver. Escuchadme, caballeros, que aquí... Es que, claro, vosotros estáis imaginando ese pedazo de cuerpo de la King Buxiker y es muy agradable, claro. Pero ¿y yo qué? Yo estoy pensando en vuestros cuerpos, cubiertos de menudo con garbanzos. Y la verdad para mí no es nada erótico. Ve, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Lee pa' ti. Charo, ya somos dos, ¿eh? Gracias, gracias. Nada agradable a la vista. Aunque con un vino todo pasa. Bueno. Y no es lo mismo beber del ombligo de la King Buxiker que del ombligo del comandante Lara o del Yuyu. Con pelusa, con pelusa. Ahí, litro y medio. Una jarra de litro y medio. Mira, yo pondría unas armejas a la marinera para que se pueda mojar con la baguette, ¿eh? Hombre, por favor. Pero... Uy, 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 uy. Nada más que lo comioso. Luis, Luis, Luis. Hablando del ombligo. Pero hablando... Momento, momento, pero... Para... Ombligate. Pero para ese plato es importante estar depilado, ¿eh? Por favor, que encima ya un pelito... Hombre, no es lo mismo un mejillón con pelusa que limpio al vapor. Yo lo de los mejillones no lo veo porque el mejillón... ¿No? Más que nada por el tema del limón porque... Te echan limón en el ombligo si tienes que coser. Sí, sí. Bueno, pues, hablando de limones. Charo, una última reflexión para acabar. Te voy a reflexionar. Bueno, yo la verdad es que no recomiendo el limón si hay herida, claro. Te corta y no vea. A esta práctica se le llama sploshing. Y consiste en restregar los alimentos por el cuerpo y que tu pareja los demore. Mmm, Maribel, ¿cómo están los aguacates? ¿Te gusta? Dime que te gusta, dime que te gusta, sí, aguacates. Bueno, pues queda claro que la comida es el sexo de los puretas. No tengo yo hambre. ¡Olé, olé, olé! Con más lenders aprende. ¡Olé! En el show del comandante Lara... Dice que el chocolate es el sustituto del sexo. Dice, me ha comido seis kilos de chocolate en estos tres meses. El show del comandante Lara, desde el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, en Canal Sur Radio, se complace en presentarles uno de los momentos de éxito en todas las redes sociales y en nuestro dial. Es la leña con el Yuyu y Luis Lara. El Mundial de Qatar está siendo más discutido que un popurrí de Pimpinela. A las críticas por la organización se están sumando las ausencias de grandes artistas que no han querido acudir al Emirato para cantar en las ceremonias de apertura y clausura. Entre los artistas que no han querido ir están Rod Stewart, que tiene ya dos años más que la madre, y la cantante Dua Lipa, que también ha rechazado los millones de los eques. Y ante la dificultad de encontrar artistas que quieran actuar en la final del Mundial, la FIFA ha peinado nuestro país y ha podido convencer a uno de nuestros grandes artistas para que actúe en la final del Mundial del 18 de diciembre. Hablamos nada más y nada menos que de Manolo Escobilla. Manolo, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estamos? Bueno. Perdona, ¿tú te llamas Manolo Escobilla? Porque tú eres seguidor de Manolo Escobar, pero más cortito, ¿no? Sí, yo soy un cantante extremeño del pueblo de Moncayo de Herdeo Gordo y he sido el elegido por la FIFA para actuar en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022, ¿no? La FIFA me ha elegido por mi carrera musical, mi experiencia, mi discografía, pero sobre todo porque no quería ir nadie allí, ¿no? Yo tengo una amplia experiencia musical, aunque sacarla adelante no me ha sido nada fácil, señor, porque yo me he encontrado con muchas dificultades. ¿Cuándo empezaste tú en la música? Pues mira, a los cuatro años mi padre me compró una guitarra y cuando me escuchó tocarla, a las dos semanas me la quitó. Pero tú insististe porque tú querías ser guitarrista. Sí, yo he sido muy insistente siempre y a los 14 años me apunté en clases particulares de guitarra con el maestro Andrés Segovia y al mes y medio se cambió el nombre a Andrés Seagobia, ¿eh? Porque no conseguía sacarte nada. Porque no me consiguió sacar resultados y ese hombre se vino abajo y dejó de darme clases. Luego te apuntas a un conservatorio. Sí, estuve en un conservatorio porque un día en el conservatorio interpreté la danza del fuego y allí fueron a por un bidón de gasolina para echármela por encima a ver si prendía, ¿eh? Pero a mí eso no me desanimó y aprendí por mi cuenta la guitarra, ¿no? Aprovechando que tengo los dedos por ruo y con un solo dedo pongo un acorde de fa mayor, ¿no? Los dedos como un bollicado. O sea que tú querías ser guitarrista, pero al final por las cosas de la vida terminaste siendo cantautor, un cantautor que se adapta a todos los estilos, ¿no? Efectivamente, yo soy cantautor. ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo es pop agropecuario, ¿no? Cosa del campo, que es lo que llevo dentro porque me adapto, me adapto a lo que sea, aunque siempre hay mala gente que dice que no canto bien, pero eso son cosas de las redes sociales. También hago música religiosa. La Navidad pasada, por ejemplo, canté en la misa de Ergallo. ¿Y cómo fue? Me atacó Ergallo. Me dio dos espolonazos en las sienes. Pero luego pude acabar, ¿no? En otra ocasión canté en mi pueblo, en la iglesia mayor, en la bendición de la talla del Cristo de la humildad y paciencia, que a raíz de mi actuación ya es solo el Cristo de la humildad. Porque la paciencia la perdió al escucharme, ¿no? El Cristo pidió el traslado a otra parroquia. ¿Cuándo te escuchó? Cuando terminé de cantar. Pero se habla incluso de que en ciertas actuaciones tuyas de música religiosa ha habido hasta milagros, ¿no? Sí, se me atribuye en varios milagros, ¿no? Una vez en la parroquia de mi pueblo canté en las bodas de oro de Dionisio Herrera, de 78 años y mudo de nacimiento, que después de muchísimos años sin hablar, al escucharme cantar, se volvió para mí y milagrosamente articula sus primeras palabras después de 78 años sin hablar, ¿no? ¿Qué te dijo? Y me dijo, cállate. Después de 78 años, es lo primero que dice ese hombre. Sí, eso me dijo. Y claro, este milagro te sirve para actuar ante el Papa, ¿no? Sí, esto me llevaron al Vaticano, que me contrató, por aquel entonces el Papa era Benedicto XVI y actué en 2013 para él, ¿no? Que fue el año en que decidió dejar de ser Papa. Pero tú no tuviste nada que ver, ¿no? No, alegando él que si Dios no lo había protegido de mí, había perdido la fe. Claro. Observo, Manolo, que tu carrera musical es enorme y es lógico que vayas a actuar en la final del Mundial, pero ha estado repleta de obstáculos porque eres un hombre tenaz, eres un hombre que has peleado por lo que has querido, que es llegar a cantar y nada más y nada menos que en la final de un Mundial para todo el mundo. No sé lo que significa tenaz, pero si usted lo dice, yo soy, yo soy tenaz. Mi carrera ha sido más difícil que tirarse un peo saltando. Es difícil eso, ¿eh? Sí, porque para peerse siempre hay que tener una pierna apoyada en el suelo. Claro. Para que haga palanca, ¿no? Claro. O sea que tú, tú, tú llegó un momento en que dejaste tu pueblo y buscaste fortuna afuera. Sí, ¿no? Como en mi pueblo y en España se estaba poniendo la cosa complicada, pues probé fortuna yéndome a Italia y participé en el Festival de San Remo. ¿Y allí cómo te fue? Pues allí me dieron con el remo en la boca a la mitad de la canción, pero no me vine abajo y continué peleando por mis sueños. Ese sueño no es otro que hacerte un hombre en el mundo de la música y consigues labrarte una carrera como cantautor, una carrera que te ha llevado a nada más y nada menos que a la final del Mundial de Qatar. Así es, ¿no? Ahora mismo voy yo solo, pero... Tú empezaste cantando con un grupo, ¿no? Sí, yo empecé cantando en el trío Los Seis Panamericanos. ¿En el trío? Pero cuando yo le dije al grupo que quería lanzarme en solitario, pues me lanzaron desde un campanario, ¿no? Claro. Pero aquí estoy. Que a primeros de este año he conseguido sacar mi primer disco al mercado con la discográfica Sueños Rotos. Y la discográfica... ¿Y cómo se llama ese disco? El disco es una maravilla, ¿no? Y lleva por título Si me ves por la calle y no te saludo, no soy yo. ¿Dónde habéis grabado el disco? El disco lo hemos grabado en Londres dentro de una cabina de teléfono de esa roja y las mezclas las hemos hecho en la hormigonera de mi cuñado que es Arbañí, en mi pueblo. Algunas de esas canciones de este disco que nos vas a presentar ahora van a ser las que van a sonar en la final del Mundial. Cuéntanos qué podemos escuchar en este disco. Pues mira, lo primero que voy a cantar en Qatar es una canción de Bossa Nova dedicada a Brasil, ¿no? Que es la selección que tiene más Mundiales por ahora y es una canción muy brasileña que cuenta la historia de dos amigos que se ligan a dos mulatas en la playa de Ipanema, ¿no? Una de ellas es escultural, muy guapa, pero la otra tiene los pies torcidos para adentro y a la canción se le llama La Samba Pa' Ti. La Samba Pa' Ti. Y luego creo que tienes otra prevista otra para Francia, ¿no? La Samba Pa' Ti, perdón, es lo que un amigo le dice al otro cuando le vio los pies y dijo La Samba Pa' Ti. Y luego... Voy a... Perdón que me emociono. Le voy a cantar también una canción dedicada a Francia, ¿no? A Francia. Que es la actual campeona del mundo y se la voy a dedicar a Mbappé que me la encargó Florentino Pérez y la canción se llama No me cago en tu padre por no darte pista, ¿eh? O sea, estas son... Bueno, como dejó tirado al Madrid por Florentino me la encargó. Bueno, pudiera ser que cantaras una tercera canción porque estáis trabajando en ello, ¿no? Sí. Bueno, en el disco tenemos para elegir porque es un disco que ha tenido una gran tirada. Hemos sacado 400.000 ejemplares y hemos tirado la basura 399.999 y hemos logrado vender uno, ¿no? El disco ha pegado fuerte y ahora mismo estamos en lo más alto de las listas, ¿no? ¿En qué listas? De las listas de espera para poder entrar, encanar fiestas a ver si me echas tú un cable. Bueno, cuéntanos, Manolo Escobilla, ¿qué podemos encontrar en este disco? Pues mira, el disco se abre con un bolero precioso sobre la falta de espacio de esta sociedad actual y cuenta la historia de seis personas que bajan en el mismo ascensor. La canción se llama El que se haya peído que lo diga. Luego tengo otra canción hermosísima que esta narra el primer beso entre dos enamorados, ¿no? Que se llama Tu boca me sabe a ducado sin filtro. Qué bonito, ¿eh? Es muy emotiva, sí. Hay otra canción preciosa, Una balada de amor donde hablo de esas primeras miradas entre dos personas que se empiezan a amar. Qué hermosa. Es una canción que se llama Se te nota en la mirada que eres visca. Que mete un ojo para adentro, ¿no? Son todas canciones de amor, ¿no? Sí, sí, todas de amor. Tengo más, tengo más. Una donde narro en tonos menores la inseguridad de un enamorado que no está seguro de si lo que siente es amor o pura pasión sexual. ¿Esta cómo se llama? Esta es una canción que se llama Tienes una cara que no sé yo. Acaba de decidirse. En la cara B hay una canción maravillosa que narra la apertura del corazón de un arbañí hacia su novia a la que a la que da todo lo que tiene, ¿no? Reflejado en su primer desayuno en casa de él. Una canción que se llama Júntate, torfo, agrá, que quieras, ¿eh? Qué bonita. Habrá una mayor prueba de amor que esa. Abrí una lata de foie gras y decí échate la foie gras que quieras que está en tu casa. Luego está esa de si me ves por la calle no te saludo que no soy yo que da nombre al disco y luego hay una de desamor. Hay una de desamor. Todas son de amor pero una es de desamor que se llama No recuerdo si te olvidé. Qué hermosas canciones, Manolo. Hay otra sobre el baile nupcial en una boda de un chaval que se casa con una recogedora de espárragos que se llama Aquellos callos en mi cinturo. Y otra muy buena una balada dedicada a la soledad, ¿no? que se llama Cuando tú no estás hay menos gente en casa. La verdad es que estamos yo creo que esto va a ser un pelotazo en Qatar y yo creo que te vamos a ver en más mundiales, Manolo porque esto va a dar un pelotazo seguro allí en el Emirato. Esto no puede defraudar. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu apoyo y espero que después del mundial sigamos manteniendo las amistades. Ya eso será otra cosa, Manolo. Buenas noches y gracias a Manolo Escovilla por venir al show del comandante Lara. Muchísimas gracias a Manolo por dar esta oportunidad. Ha sido espectacular. Qué divertido, Dani. Espectacular. Yo he llorado, ¿eh? He llorado, he llorado. Qué barbaridad. Tengo las gafas mojadas. Sí, sí, sí. Cuando se juntan el Yuyu y el Lara el público se somete a su imaginación para hacer los efectos especiales en la siguiente sección. Qué bonito. Aquí comienza El hombre y la tierra. No sé si estás preparado, Félix. Sí, sí. ¿Estás preparado? Sí. Pues comienza El hombre y la tierra con el público aplaudiendo la sección. Hoy nos hemos trasladado a uno de esos puntos de la península ibérica para observar y analizar el comportamiento de un espécimen que ahora está en el punto álgido de su ciclo vital. El famoso Sabiondis culinaris. Esos langostinos están crudos y son congelados. El churimi es más sabroso. Este ser habita en todas las reuniones de familia y amigos presumiendo porque una vez hizo un arroz y le salió comestible. Se comporta como experto culinario aunque no sepa ni encender la vitrocerámica. Bueno, bueno, bueno. A ver, Luis. Las croquetas tienen que ser siempre siempre de puchero. Lo demás son bolas de bechamel con sabores. ¿Eh o no es? La fauna autóctona se desespera con sus comentarios. Escuchen el pesar de una manada de ñus que están haciendo yoga en un parque cercano. son hienas, ¿no? Los ñus son los gorrillas de la selva pero con más dientes. Solo les falta la riñonera. El que asegura saber de cocina siempre tiene una opinión preparada en las reuniones o en las redes sociales. Sí, sí, sí. Por ejemplo, dice eso de la carne al punto es un invento de los americanos. Comer carne cruda es de salvaje. Imposible comerla si no es vuelta y vuelta. Las ensordecedoras y taladrantes opiniones despiertan del sueño a bandas de luciérnagas que comen pipas en un parque de la zona. Los efectos de cerrar del público. Perfectos. Son perfectos. Son perfectos. Perfectos. Me estoy viendo en la selva, ¿eh? Ya. Jamás hoy a una luciérnaga mejor hecha que hoy. Mi su... Ah, no. Esto es tuyo. Eso es... Decía que mi suegra no hace paella. Yo se lo digo. Digo, Charo. Lo que YouTube hace es arro con cosa. Ante semejante enfrentamiento la sabia madre naturaleza pone fin a la trifulca cuando de repente comienza a llover. ¿Qué chaparrón, cojones? Y este aplauso es para el público porque los aspectos sociales... Fuerte el aplauso para el público de esta noche. ¡Sí, genial! ¡Lluciérnagas! ¡Lluvia! Ha hecho genial, ¿eh? Todo en directo y en vivo. Es difícil hacerlo. El comandante. A ver, hay mucha gente que desconoce la cocina y yo creo que aunque hay mucha gente que desconoce la cocina, el hecho de que se meta en ese espacio y que intenta hacer algo con cariño para tu familia, para tus amigos, ya es bonitón, que te salga mal. Siempre, siempre, siempre. Porque además eso relaja. Relaja mucho. Relaja mucho. ¿Eso vamos a llegar a algún lado? ¿Es que relaja? ¿Hace de comer? ¿Me estáis metiendo en un lógic? Yo he hecho aceite y sarta y me quemo que todo como para relajar. No, no, siempre relaja. Yo te digo una cosa. Es verdad que yo muchas veces estoy a las seis de la mañana que me despido y estoy haciendo costas, la cabeza te da vuelta, me levanto y me voy a cocinar. A las cuatro de la mañana y me acuesto otra vez. Hago una lenteja, pum, 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 y me acuesto. La dejo puesta y me acuesto. ¿Es cierto que los cocineros buenos soñáis los sabores? No lo había pensado nunca eso. Dios, qué bonito. Pero es verdad que cuando... Esa pregunta es buena. Esa pregunta es seria, no es de este programa. No, 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 pero es verdad que ahora que me lo estás diciendo, es verdad que cuando yo, por ejemplo, lo decía Marta antes, los platos, cómo los crees, qué tal. Pero es que cuando vas pensando en un plato, cuando piensas en una receta, yo estoy todo el día subiendo recetas a las redes sociales y es verdad que tienes que inventar recetas que dices, ¿funcionarán o no? Y lo piensas. Hoy cuando traigo el rollito, digo, ¿qué tengo allí en casa? Una morcilla, una pasta filo y tenía unas nueces. Digo, esto encaja. Entonces, no es que lo sueñes, pero es verdad que lo piensas un poco en tu cabeza y lo hacen, ¿no? Es verdad, mira qué bonito. ¿Qué ha dicho? Lo de punta, vamos. Esa pregunta es eso. Una pregunta buena. A ver. A que veas más cosas profesionales que estamos en este programa. Tenemos Ñu, Luciénaga, Preguntas Buenas. Llandostino. ¿Qué es lo más divertido del programa? ¿Qué es lo que te parece más, lo que estás disfrutando de verdad? Como actor, como intérprete. La locura. La locura. La improvisación, esta cosa que de pronto está ahí dentro y me dice, ahora te toca, y te da el papel y digo, ¿qué hago con la leche? ¿Qué hago? Y tú si haces radio, has hecho televisión, ¿con qué te diviertes más? Con la tele, venga, ya lo sabemos. No, 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 no. Te voy a decir, yo una de las primeras cosas que hice del programa cuando salí del programa en el mundo de la comunicación fue la radio. Y la verdad que te sorprende un poco porque ahora mismo tenemos público. Vosotros que sois de radio, es verdad que cuando te ponen delante de un micrófono, tú hablas, pero no sabes a quién le hablas. Entonces, cuando estás en un escenario, estás en la tele, en la tele igual, pero no es lo mismo. Pero es verdad que en radio no sabes lo que hay detrás. Entonces, ese rollo al final se crea como algo... Mágico. Mágico. Vamos a decir, que estamos como si fueran en la camilla de tu casa. Entonces empiezas a hablar, empiezas a hablar, oye, y largas y me gusta mucho la radio, es verdad. No me pasa a mí, cuando hablo con mi mujer, que hablo y no sé a quién le estoy hablando. Y a ver... Una telenovela... Una telenovela. Una telenovela o una radionovela o una serie de televisión. ¿Te gustaría participar en una serie así, un papel? Vamos a empezar por la radio. Venga, venga, venga. No me disgustaría. No me disgustaría. ¿Esto qué? ¿Seguimos? Sí. Si el público os apetece oír una radionovela, la última y nos vamos... Sí, sí, sí. Pues vamos con la radionovela. Una radionovela del oeste, de Convoy. Pero eso está en el guión, ¿no? Sí, sí, está en el guión. Vamos a hacer una radionovela que se llama La leyenda del huevo dorado. Tenéis que hablar como los cheris del oeste. Tú eres un indio. A ver, necesito a Charo Pérez que va a ser Charo Gestón, la propietaria de una taberna. Yuyu va a ser Yuyu el Niño es el ayudante de la taberna de Charo Gestón. Luis, tú vas a ser Búfalo Luis, un cocinero delincuente. ¿Búfalo Luis? Sí, Búfalo Luis. Por las plumas, ¿no? Por los cuernos, ¿no? Daniel del Toro va a ser Daniel del Toro Cansado, ayudante de cocinero. Y eres indio. A ver, Vicente Ruidos va a ser un sheriff bituerto. No sé qué significa, pero... ¿Ahí? Doblemente tuerto. Eso es doblemente tuerto. Adiós. Entonces, nos imaginamos, estamos en el lejano oeste, Calambres también se... Con dos parses, con dos parses los dos, con los dos. A esa zona de Cabaret y tal. Y comenzamos con la sinopsis de la radionovela. Un rumor se cierne por el lejano oeste. Viator, un pequeño pueblo en el desierto de Almería, está llamando la atención de todo el mundo gastronómico. Al parecer, sus gallinas producen unos huevos con una yema tan amarilla que hacen que sean las mejores del país. Dos de los más duros cocineros del oeste viajarán para averiguar su secreto. En el capítulo anterior... Nuestra fama alcanza ya desde el Cabo de Gata hasta Finisterre. Esto me suena a Pepe de la Rosa. Nuestra taberna, Salón, Buffet, el pianista Manco, está de moda gracias a nuestra tortilla. Yuyu al niño. Me temo que esa fama puede traernos problemas, Charo Gestón. Espero que no venga nadie a tocarnos los huevos. Tenemos que hacernos con esas gallinas. Es lo que nos falta para conseguir una estrella Michelin. Yo estar de acuerdo, Búfalo Luis. Yo temer esas gallinas. Estar protegidas con el niño... No, con el famoso Yuyu el niño. Lo sé, Toro Cansato. Tenemos que ser muy cautelosos. Ponte de pie y apaga la pipa. Capítulo 466 de la leyenda del huevo dorado. ¡Alto! Con todas colemias. ¡Qué valio de... Lleven los caballos a la coneta y pongan los triángulos. Soy el Chery de Viator City. A ver, los papeles del caballo. ¡Jau, rostro pálido! Amigo picoleto del oeste. Vamos camino de Adra a hacer nudismo. A ponernos las ingles morenas. Mire, las herraduras hay que cambiarlas. Que se le ven los alambres. Y la pegatina de la ITV no es visible. Caballo nuevo, segunda mano, exento de estar primeros dos años. De acuerdo. Pueden continuar. Espero que no me causen problemas porque este es un pueblo muy tranquilo. No se preocupe, Chery. No causaremos problemas. ¿Podría darnos un empujoncito al caballo que se nos ha calado? Mientras tanto, en la taberna Salón el... Mientras tanto, en la taberna Salón el pianista Manco. Yuyo el niño. Me acaban de decir que han llegado dos forasteros del pueblo. Si vienen por aquí, métales un buen clavazo con el pescado ese fuera de carta. Descuide, señora. Aún tengo boquerones del año 99. Dios bendito. Les diré que es hurta la roteña y que el moho es Placton, como el de Ángel León. Le meteremos un buen puyazo a la factura. Ok. Ata a los caballos y saca los tiques de lora, toro cansado. Sí, jefe. Búfalo Luis, detrás de la taberna mi esperar. Dos horas después. Búfalo Luis, ¿dónde tú estás? Mi no ver. Toro cansado. Estoy aquí junto al gallinero. Yo no veo nada raro. Voy a pasar la hoja. Pues yo llevo un rato observando a las gallinas y por ahora creo que son gallinas normales. Seguramente el secreto de su yema esté en lo que comen. Búfalo Luis, gallina rara, chocar entre ellas, gacho cantar, por Diego el Sigala. Ojos muy colorados. También lo he visto. Dani toro cansado. Seguramente sea porque hoy hay luna llena. Mi entrar en taberna salón. Mi entrar en taberna salón bufé, el pianista manco y resemar mesa. A ver si averiguaramos algo. Dos horas más tarde y con dificultades en el habla. Te estás cogiendo perlas al hablar. Eres indio pero pareces tonto, coño. Good night. Good night for asteros. ¿Tienen ustedes reserva? ¿Reserva? ¿Ustedes, no? Es indio, es americana. No, no tener. Pero salón vacío por ahora. Querer tortilla de un huevo para dos. Oh, ok, ok. Pasen, pasen y siéntanse. Pero rapidito, rapidito que vienen una diligencia de jubilates del insert. Buenas noches, señores. ¿Qué desean beber? Tabernero, pónganos una botella de su mejor zarzaparrilla. No tenemos esa mojonada. Pues poner botella dolorosa y dos patatas y dar patatas al olivo. Patatas al olivo. ¡Dar patatas al olivo! Sigues hablando muy raro, toro sentado. Algo pasara a ti, indio. Es cuestión del oloroso. ¿Te está dando un ictus? Es el oloroso. Esa es la mierda esa de la zarzaparrilla. Es el polvo del camino. ¿Por dónde vamos? Me gustaría recomendarles una magnífica hurta a la roteña con placto que tenemos fuera de carta. Está para chuparse los dedos de los pies. Nosotros mejor pensar en tortilla. Y también nos puedes poner unos huevos fritos envasados al vacío como en el Mercadona. Y de postre tocino de cielo y flan de huevo, por favor. De acuerdo. Enseguida, forasteros. Yo, yo, al niño, yo, yo, al niño, no veas cómo huelen los boquerones. ¿Has podido venderlos? Qué va, no hay manera de colocarlos. Quieres tortilla, huevos del Mercadona y tocino de cielo. Qué raro, qué raro, qué sospechoso, sospechoso. Pues, entierra, entierra otra vez los boquerones. Por ahí viene nuestra tortilla, atento, por si vemos algo raro. Su comida, caballeros, que la disfruten. Mmm, esta es el mejor tortilla que yo probar nunca. Mmm, y los huevos fritos están de muerte. Nunca vi una yema tan amarilla y es extraño porque además hasta me ha quitado el dolor de ciática. Y yo escuchar hablar a las gallinas. Toro cansado, intentaré distraerlos mientras tú te cuelas en el almacén. Sospechoso, algo hay. Mi de acuerdo. ¿Qué se llama? Yoda sentado. ¿Qué se llama? Sospechoso, algo hay. Mi de acuerdo, haré como el que no va al cuarto de baño antes de llegar los jubilados. Tabernero, venga, por favor. ¿Qué le ocurre, señor? Hay un pelo en mi tortilla. Tráigame la hoja de reclamaciones. Pero señor, se le habrá caído a usted. A mí, si yo tengo la cabeza como una aguaviva. Se le ha caído a usted que tiene más pelos que dos gorilas abrazados. Bueno, disculpe, no se ponga así. Ahora se la traigo. Mientras tanto, en el almacén. Qué olor raro huele aquí. Ambiente cargado está. Las gallinas como flotando están. Oye, 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 tú, indio, indio, ¿qué haces aquí? Suelta a esa gallina y guárdate la flecha. Pedírmelo, gallina, a mí enamorar. Fuera de aquí. Vete de aquí, degenerado. Tú, tú, ¿a qué has venido? Yo querer secreto de ricos huevos de gallina. Me cae usted bien. Se lo diré. Hace un año descubrí... Como decía, me cae usted bien. Hace un año descubrí en el cuarto de Yuyuel, niño, varias bolsas llenas de green yerbajos. Green, green. Y me dijo que era comida para animales y desde entonces se lo damos a las gallinas. Lo único que sé es que se las traen de Jamaica. Es para los dolores. Claro. Para los dolores de la gallina al poner el huevo. Comida de Jamaica, ahora lo entiendo todo. Por eso no para de sonar la música de Bob Marley. En el gallinero. Claro, ahí estoy yo. Así estaba yo, Yuy. Así estaba yo, hablando. Olé. Guau, grande calante. Dani del Toro. Ha sido un placer compartir la radio contigo. ¿Qué tal te lo ha pasado? Yo me lo he pasado genial. Me lo he pasado muy bien. Qué maravilla. Ha sido un día en el que hemos conocido un poco más a este magnífico cocinero, a este magnífico chef andaluz. Y a Claudia. Fuerte el aplauso a Dani del Toro, también a Claudia, a su hija. El saludo de todo el equipo. Siempre nuestro recuerdo Carmelo Villar. Gracias por venir y escuchar la radio. Gracias por escuchar Canal Subradio. Vale, vamos, Carmelo. El show del comandante. El show del comandante. La, 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 la. El show. Gracias. Gracias.